¿Cómo surge Bodega Urbana y qué es Bodega Urbana? Bueno, pues la idea ya lleva un par de años. Una tienda de vinos tradicional con un bar donde se pueden degustar esos vinos y además con una bodega embotelladora dentro del mismo bar. Hemos procurado que todo sea, pues eso, que se recicla el vidrio, lógicamente. Los cartones todos los utilizamos para reciclar. Tenemos una máquina para envolver. Hemos hecho el elemento de decoración, ¿no? De bonito. Y en la taberna de Bodega Urbana, ¿qué podemos tomar? Pues tenéis diferentes formas de tomar de Bodega Urbana. Queremos hacer un vino a medida para Modérnica. Yo creo que este vino para Modérnica es perfecto. ¡Gol! 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 ¡Gol!